Lleva, Año, Devolito, Hoteles Yo quiero decir comida, yo me nací sin poder Yo que luché por la libertad, pero nunca lo pude tener Yo que viví en el mar, y si yo no, yo me morí en el alba Yo que nací con lo que estaba muriendo, pero nunca lo dejaba por hablar Me pasó el tiempo, me morí en el alba Yo me he educado todo, no hay niña жизнь ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!